Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No me llevo mucho en mi equipaje, voy limpiando Yo solamente cargo un roto corazón Y cada estampa pegada a mi pasaporte Marca el espacio que aumenta entre los dos Voy navegando con mi rojo hacia el norte Y tu recuerdo va en opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como hora de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de ateras, una leyenda de Jairo Algo que dulce, el sabor, el amargo Como aquel beso que me diste amarillo Una aventura que me ayude a olvidarte No olvidarte ¡Oh, oh, 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 oh! Subimos de la botella para arriba El móvil nos tenemos prendido Vamos a dar la nota que se acaba de día Sigo el rolito que es la vida Salió el sol ¡Oh, oh, oh, oh! y 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 Ah Oh